¿Qué pasa si nos sumamos a todos los agradecimientos? ¿Qué pasa si nos sumamos a todos los agradecimientos? ¿Qué pasa si nos sumamos a todos los agradecimientos? ¿Qué pasa si nos sumamos a todos los agradecimientos? ¿Qué pasa si nos sumamos a todos los agradecimientos? ¿Qué pasa si nos sumamos a todos los agradecimientos? ¿Qué pasa si nos sumamos a todos los agradecimientos? ¿Qué pasa si nos sumamos a todos los agradecimientos? En cambio, nosotros no hicimos una caja de arquitecturas más o menos complejas y nos fijábamos solo en eso durante un tiempo, quizá demasiado tiempo. Así que, como estábamos al interior, nos tocaba ser muy tardíos. Sí, y como teníamos arquitecturas grandes, pues más tardíos todavía. Así que, cuando tuvimos los primeros resultados, hay que reconocer que muy poca gente los tuvo en cuenta, porque no hay como no citar lo que no te interesa. Entonces, es curioso que desde los años 90, que están publicadas las primeras cronologías del Dormen de Azután, las citas que aún hoy, en trabajos recientes, tiene el megalitismo interior de la península ibérica, están entre 0 y 5, aproximadamente. Ahí hay como muchas cosas para pensar en ese sentido. Si nosotros dejamos un poco de lado la idea de la evolución arquitectónica, tenemos que pensar dónde vamos a fijar nuestras preguntas de la investigación, porque efectivamente necesitamos cronologías y necesitamos entender cómo se han resuelto algunas de las cuestiones que nos pueden interesar. La primera observación, en nuestro caso, es que las construcciones son construcciones dinámicas. Y a lo mejor, todo lo que hemos estado diciendo sobre las reutilizaciones campaniformes, lo que son, son reconstrucciones, como hemos podido demostrar en algunos de estos monumentos. Por otra parte, hemos dejado demasiado de lado la lectura de los elementos más destacados de carácter simbólico, tanto las grandes representaciones, menires o estelas, como las pequeñas representaciones. En el caso que nosotras, hoy día, ya han salido aquí, muchos de nuestros compañeros lo han mencionado. Efectivamente, nosotros desde los años 90 nos hemos esforzado por aportar algunas lecturas en este sentido. El artículo nuestro sobre la cronología del arte megalítico ya proponía un periodo anterior, probablemente del quinto milenio, que cada vez se va fraguando mejor, no porque fuéramos la bruja Lola, que igual hay un punto en ese sentido, sino porque habíamos tenido la suerte de formarnos en el ámbito del megalitismo bretón en los años 80 y éramos conscientes de que había muchas cosas en la península ibérica que habían quedado difuminadas en ese centrarse tanto en el análisis de las arquitecturas. Y hay otro elemento que ha aportado el estudio del megalitismo interior, hemos hablado de grandes arquitecturas de Alhara, nos centraremos más en ello, y es que si tomamos un mapa del conocimiento del neolítico antiguo y medio en la península ibérica, muy aceptado para el ámbito primero de Levante, después para Andalucía y después para el ámbito occidental portugués, pero absolutamente ausente en el ámbito interior y hay que decir que prácticamente el 80% de las localizaciones de neolítico antiguo y medio en las zonas interiores de la península ibérica, su información procede de los niveles bajo túmulo de los monumentos megalíticos que se excavaron a partir de los años 80 del pasado siglo, o sea, con otra manera de excavar. Esto nos permite acercarnos a una primera idea muy interesante. Oiga, es que la mayor cantidad de poblamiento de neolítico antiguo y medio al aire libre, no en cueva, que te ciña una cantidad determinada de gente, por cierto, está en el interior ibérico. Tiene sentido. Son las tierras de mayor profundidad agrícola, tenemos lagunas endorricas, tenemos sal y, por tanto, tenemos grandes concentraciones como la del Valle de Ambrona y también como la del Valle de Huecas en Toledo y todas las que vamos a tener cuando se estudie algo. Esta primera parte me parece fundamental. Antes los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra han hablado de las incertidumbres, de los problemas de excavación. Ahora mismo hay unos 400 monumentos megalíticos inventariados en estos sectores, todos ellos producto o bien de investigaciones muy ceñidas a un territorio pequeño. No hay ninguna prospección intensiva. A cada momento nos están avisando de que ha salido esto o que ha salido lo otro. Y también vamos a decir la verdad. Estamos trabajando en comunidades autónomas que no tienen como prioridad el patrimonio. El patrimonio no es identitario. Por tanto, es difícil acometer proyectos y lo que es peor para nosotros, continuarlos. Le dan permiso un año. Ahí veremos algunos ejemplos que son verdaderamente a veces desesperantes para poder trabajar. En este sentido, tuvimos la suerte con nuestros colegas de la Universidad de Tübingen de poder hacer un proyecto que hacía muchos años, que teníamos muchísimas ganas de afrontar, pero ningún dinero para hacerlo, que era cómo explicar un monumento del porte del Dolmen de Azután, de las cronologías largas del Dolmen de Azután y nada más a su alrededor. Eso es imposible. Bueno, afrontamos muchísimas prospecciones y tal, pero nos parecía fundamental trabajar haciendo geofísica. En fin, está ya publicado en torno al monumento de Azután. Hay cinco recintos, uno de ellos el más grande que conocemos en la península ibérica, el recinto de los Prados, con cronologías del VI, del V y del IV mil. Quiero decir que nos queda mucho por hacer. ¿Por qué? Porque lo primero es que tenemos que trabajar en el terreno con una cierta continuidad, porque hasta el momento lo que hemos hecho es resistirnos a unas perspectivas escritas desde el ámbito bretón, sin conocimiento de la arqueología reciente de la península ibérica, al igual que sin conocimiento de la arqueología reciente de otros lugares del continente, y por tanto es también una lectura congelada en el tiempo, muy congelada en el tiempo, como se está viendo en todos los trabajos que ya se han mostrado y que se van a continuar mostrando. Pues eso, la contemporaneidad de diversas arquitecturas. Hombre, esto lo escribió ya Domingos de la Cruz en el 95 y nosotros hemos trabajado mucho en ese sentido en los 90, en los 2000, en Extremadura, pero no ha llegado. Entonces, a lo mejor, claro, nosotros ahora todos estamos aprendiendo, en fin, trabajando más, difundiendo más en inglés, pero yo recuerdo en nuestra época, pues nos esforzábamos por saber portugués, entender alemán, saber inglés, en fin, como por leer a todo el mundo, ¿no? Porque si no, hacemos unas reconstrucciones tremendamente parciales. En el interior, sepulcros como el Guadalperal ya fueron publicados por los Leisner en el año 60 a partir de las notas de Hugo Obermeyer, que como sabéis, tuvo que salir del país después de la guerra y ellos quedaron con su información y ya entonces, los Leisner, que eran, como sabéis, investigadores con una gran experiencia, fueron conscientes de que este era un enorme sepulcro que había sido excavado como cuando haces así, dirás, todo para Lula, todo el túmulo había sido levantado, porque Obermeyer, cuando vio la cámara y la altura de los ortostatos que estaban en los círculos posteriores, pensó que es que había varias cámaras, pensó en algo de estas como tipo pozuelo, y por eso acabó levantando todo el túmulo y encontrando el primer nivel bajo túmulo bien documentado científicamente que tenemos en toda esta zona interior. Y ellos ya fueron muy conscientes al decirlo, ¿no? Es una cosa muy interesante que ha quedado ahí a expensa, como digo, del pantano y de este número 59, primer Stonehenge español, que ya sabes que todo lo que se encuentra en la península ibérica es el primer Stonehenge, este es el estado actual con el trabajo que hemos podido hacer recientemente, del que ya se han publicado un par de artículos con Enrique Cerrillo y esperamos poder publicar alguno más con los datos que hemos encontrado en la actualidad. También del dolmen del portillo de las Cortes, teníamos conocimiento desde las excavaciones del Marqués de Cerralbo, que posteriormente fueron retomadas por Manuel Osuna en los años 70, que evidentemente interpretó el asunto, interpretó la estructura como una sepultura de falsa cúpula, que había llegado de los millares en un momento súper tardío, porque Guadalajara todo el mundo sabe que está muy lejos, ¿no? Las oportunidades que hemos tenido de trabajar de nuevo en el monumento, está publicado, pero simplemente aludiré a que la cámara tiene al menos dos reestructuraciones, hay una cámara más antigua y una sepultura con mampostería más reciente, a la cámara más antigua se le añadió un corredor, pero es que este corredor, hemos podido averiguar, haciendo geofísica, que está desmontado. Ese desmontaje es idéntico al desmontaje que tiene el dolmen del Alto de la Minia, que está muy cerquita en Soria, y que nos dice otra cuestión muy interesante. No es solo que los monumentos se hayan reconstruido, es que se han desmontado, y muchos de ellos se han desmontado brutalmente, y esto es algo que a considerar muy seriamente cuando hablamos de las cronologías, de las tipologías. O sea, de los corredores alguna vez, no voy a entretenerme en esto, pero sí tenemos una fecha de inicios del cuarto, finales del quinto, que ya está publicada y ahora estamos trabajando con el material que creo que vamos a tener más. También en esos momentos se conocía el dolmen de entre términos, en Madrid, Collado-Villalba, sitio intenso de urbanizaciones, de hecho, está corralado, no queda absolutamente nada, pero algo se ha recuperado. Conocemos todos los famosos ajuares campaniformes. De tal manera que lo que se conocía a lo largo de todo este tiempo, como tenía ajuares campaniformes espectaculares, porque el del Guadalperal es espectacular, o este que estamos diciendo, bueno, pues era todo reciente, era todo, en fin, calcolítico, cienpozuelos, metal, así que no había discusión en el hecho de que estábamos ante un megalitismo muy reciente. Cuando nosotros empezamos a excavar en el dolmen de Azután y a tener las primeras cronologías, bueno, pues ahí hubo, evidentemente estaba claro como aquel famoso artículo, todo lo que no te encaja son fechas falsas, pues eran unas fechas rarísimas y que no coincidían con nada y por tanto no podían ser buenas. A nosotros, por el contrario, que pecamos bastante de optimismo, nos parecía importantísimo comenzar a tener cronologías de un ámbito que, como muy bien explicaba González, es que no tenemos cronologías. Es que cómo podemos construir una secuencia de nada si somos conscientes de que en eso, no sé cuantos miles de monumentos, no tengo, como escribí hace poco, Leonor Rocha, ni el 1% de monumentos datados, pero cómo puedo decir la fecha que tienen. Esto no, ahí hay mucho que revolver, ¿no? Y Azután también nos enseñaba o nos mostraba un nivel bajo túmulo y probablemente más de una reconstrucción. A la izquierda, lo que pasa es que es tan pequeñito, no sé si veréis un menir tumbado, donde tenemos la fecha bajo túmulo, arriba había una ocupación campaniforme, lo que nos hace pensar que tenemos una ampliación del túmulo en ese momento y que probablemente eso explica algunas de estas reconstrucciones que antes mencionábamos. Cuando tuvimos la oportunidad de documentar más monumentos en Toledo, Navalcán está bajo el pantano, el dolmen de la estrella, entonces pudimos constatar que, como en Azután, el sistema constructivo eran los círculos estos de contrafuerte, con la misma altura que los soportes de la cámara, un poco lo mismo que pasa en Guadalperal y lo mismo que pasa en monumentos de Salamanca, Ávila, Rioja-La Besa, parte del Guadiana, es decir, no es solo esta zona, es una amplia zona interior que tiene sistemas constructivos idénticos con módulos idénticos. ¿Qué quiere decir eso? Que las cámaras tienen el mismo diámetro, así que hay gente, hay personas que van allí, tiran tal y construyen igual. Estamos hablando de sistemas de aprendizaje, por tanto, ya no solo las fechas, por eso no me voy a entretener mucho las fechas, es que estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de sociedades muy especializadas en determinados tipos de construcción que tienen una extensión importante en todo el interior peninsular. Y estamos hablando, como antes mencionaba, en el caso de Ambrona, de grandes valles, ocupados cuando menos desde el Neolítico Antiguo y desde luego hasta la Edad del Hierro, con datos espectaculares. Tanto es así, que no voy a decir nada, porque hay muchísimas publicaciones, del conjunto de hipogeos de Valle de las Higueras que descubrimos en el año 2000 y que han roto con todo lo que se decía del famoso horizonte individual de Cienpozuelos. Desde que nosotros empezamos a detectar hipogeos colectivos con campaniforme en el Valle de Huecas, pudieron releerse todos los hipogeos excavados por la arqueología de urgencia en el área de Madrid y el mismo Cienpozuelos, que descrito por Riaño, era exactamente lo mismo. Así que de tener sociedades ganaderas que se paseaban y que no tenían ninguna estructura cultural, tenemos algo muy diferente al tener elementos de la muerte que han cambiado completamente lo que sabíamos. Pero nosotros solo nos vamos a fijar las cosas más antiguas. Tuvimos oportunidad de excavar uno de estos túmulos no megalíticos que en la meseta, en la actualidad, formulan con toda claridad al menos dos formas constructivas totalmente contemporáneas. Cuando nosotros publicamos eso nadie lo aceptaba, ahora parece que funciona. ¿Por qué? Es que esto es muy interesante, porque a lo mejor somos nosotros los que estamos equivocados en la idea de la monumentalidad. El hecho de que nosotros tengamos aquí, creo que se ve a la izquierda, la base de... Yo, a ver, que soy muy necia yo con esto. Ah, mira, hay una base de un pequeño murete que probablemente está levantado con barro y quizá con algunos elementos de madera. Una cámara de tres metros de diámetro, que no sé si se ve ahí, que tiene un soporte megalítico en un lateral y otro, ahí su fosa, en el otro lateral. Se parece mucho a algunas construcciones de Zamora, por ejemplo, el Teso del Oro. Es decir, dos elementos verticales y un murete que le rodea. Nosotros no podemos saber la altura. Quiere decirte que muchas veces la monumentalidad del barro es muy... no tenemos capacidad. Ya sabéis que cuando empezaron a documentarse elementos de este tipo, túmulos de este tipo, con muchos enterramientos, se hablaba de epidemia, de monumentos que se habían hecho rápidamente. Bueno, pues, desde luego, lo que nuestro monumento demuestra en cronologías Carbono XIV, pues parece que no es eso. Se está utilizando, igual que los monumentos megalíticos, en varias fases. Una zona está re-excavada y esa zona que está re-excavada es la que acumula más enterramientos en su mayor parte de la primera mitad del tercer milenio, pero luego tenemos ahí unos tirados en lo que puede ser la parte más antigua con los problemas de datación que nos da la desviación estadística. Esto es cierto. Y una pequeña camarita empotrada del tercer milenio con un campaniforme, con un punzón, lo mismo que los hipogeos de arriba. Es decir, una reutilización en ese sentido, una... bueno, volver a hacer el monumento, acoplarle una cámara. Volveremos sobre ello porque hemos visto ahí una espátula tipo San Martín el Miradero, de la que vamos a hablar más despacio. Y, por tanto, tanto en la meseta norte como en la meseta sur tuvimos ya en los años 90 las primeras constataciones seguras de superposición de monumentos. Creo que el ejemplo más importante es el monumento de la Sima, con un nivel bajo túmulo, que es una de esas construcciones como la que hemos visto en Castillejo, con una sepultura de falsa cúpula, una cámara de falsa cúpula y una parte adosada, como nuestra cámara empotrada del Castillejo, donde se habían enterrado individuos con campaniforme. Así que se iba deshaciendo esta idea del campaniforme individual, igual que nos contaba Gonzalo, que se deshace también la de los enterramientos de la del bronce. Resumiendo de un modo muy exagerado, en el interior peninsular tenemos varias cuestiones que, bueno, muy importantes. Primera, no podemos hablar de secuencias megalíticas de lo pequeño a lo grande, porque los grandes monumentos de cámaras de 5 metros de diámetro y alturas que superan los 3 metros, como sucede, por ejemplo, en Las Beiras, pues los tenemos aquí documentados a la par que esos pequeños monumentos. Esos pequeños monumentos con barro también tienen situaciones mixtas. Ahí tenemos el ejemplo de la cámara de la Belilla, bastante antiguo, o de los Tumacales, donde parece que una cámara de ese tipo se cierra con un muro de barro que luego se rompe para hacer un corredor. Así que tenemos distintas estructuras que se han superpuesto, con lo cual vamos a tener que abandonar decididamente la idea de las evoluciones arquitectónicas, junto con pequeños túmulos que, al igual que son antiguos, también son recientes. Tenemos montones de túmulos datados en el tercer milenio en Ávila, en Madrid, y ya veremos que probablemente más allá. Y monumentos mixtos, como el de Tres Montes, en Navarra, que con barro, madera y piedra, se parecen muchísimo a algunas cosas del continente europeo. Y con eso, bueno, pues deberíamos de plantearnos qué relación tiene todas estas estructuras de las que hemos hablado con ocupaciones en abrigo y en cueva, de las que cada vez tenemos más evidencias en sitios insospechados. Ahí, he puesto un ejemplo de Ciudad Real, el Cerro Ortega, luego veremos un mapa para que veamos la posición. Un ejemplo en Ciudad Real que se describe como una cueva natural, y yo a lo mejor si lo excavara igual diría que es un hipogeo. En ese sentido portugués, de estructuras mixtas entre lo natural y lo artificial, como una que en este momento estamos excavando en la Comunidad de Madrid, asociado a arte esquemático. Por tanto, nos queda mucho por hacer, pero hemos resuelto todo antes de empezar. Y este ha sido nuestro problema, que ahora tenemos que reencajar, que decir, no, se dijo esto, pero no lo es. ¿Por qué? Porque hemos aceptado una estructura general de carácter difusionista que viene del positivismo del siglo XIX y que no hemos roto, sino que volvemos a discutir si eso se puede mantener. Pues no, ya sabemos que no se puede mantener. En este contexto hay que tener en cuenta también las fosas. También estamos detectando algunas fosas muy importantes de cantidad de personas enterradas, y de eso hablaremos en su momento. Esas cronologías, voy a decir sinceramente, que están un poco atrasadas. Nos falta incluir todas las fechas que se están obteniendo de monumentos megalíticos antiguos en Toledo, las que tenemos que procesar de Guadalperal, las que estamos trabajando de los... Es que es mucha la información. ¿De dónde viene esa información? De nuevo de la arqueología de urgencia, esto es lo que es tremendo, porque hay que ir adaptándose a ese movimiento para sacar información que resulte válida. Pero así, sin entretenernos demasiado, dos cosas destacan con toda claridad. Tanto en la meseta norte como en la meseta sur tenemos fechas antiguas, todas del cuarto y más allá, casi todas, cuatro, doscientos, cuatro, trescientos. Tanto en túmulos de barro como en megalitos enormes. Ahí, hasta ahí, se puede decir que lo tenemos claro. Y a la par tenemos en los mismos monumentos, tanto en los túmulos como en las arquitecturas ortoestáticas, muchas intervenciones con campaniforme y con elementos más recientes, también podríamos hablar de eso, y luego estructuras construidas entre mitad del cuarto y el tercero, muy abundantes. Solo voy a deciros que si alguien hiciera una prospección por todas las mesas, que se llaman así, de las llanuras del interior del Tajo, encontraría cientos de monumentos. Nosotros en Huecas pudimos prospectar la zona que hemos excavado. Tenemos excavadas once cuevas artificiales, debe de ser de los conjuntos mayores que tenemos en la península ibérica, y sabemos que en la cerro siguiente, al menos tenemos diez. Oiga, ¿de qué demografía estamos hablando? Claro, estamos dinamitando. ¿Por qué? Porque no como lo otro, nos lo habíamos inventado, cualquier cosa que hagas lo cambia por completo. Si en este contexto de Tajo y Duero que estamos viendo, veis que hay unos agujeros ahí, ¿no?, notables. O sea, luego los comentaremos. Nos planteamos otra cuestión que yo creo que es muy interesante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de grandes cámaras que están construidas con soportes uno junto a otro y no unos montados en otro, que son más clásicas de la Lentejo o de la zona de Galicia, tal, realmente tenemos que irnos a la beira. ¿Por qué? Porque es el lugar donde hay más evidencias de este tipo y algunas de ellas asombrosamente idénticas a monumentos como Azután. Le pongo como ejemplo el monumento de Areita, que incluso tiene una estructura delimitada, como tiene Azután, y en el mismo sitio. Así que, sin hablar de vienen de acá o salen de allá, lo que sí parece razonable es que la gente que está construyendo en toda esa franja interior conoce bien sistemas de construcción que son muy semejantes, insisto, porque los módulos son idénticos. Y pocas veces se ha mirado sus paredes. Pocas veces, por no decir casi que ninguna. Porque en esas paredes hay mucha información. Información no solo iconográfica, que la hay, sino que nos permite hablar de conectividades y de otras relaciones. Por ejemplo, en el dolmen de Areita hay un conjunto de representaciones de placas decoradas, cuando en el norte no hay placas decoradas en sus depósitos. No voy a entretenerme en esto, porque son muchas las novedades, pero en todo el norte de Portugal se están descubriendo pinturas esquemáticas que nunca antes se habían descubierto, con placas decoradas, pintadas, que yo tengo muchísimas. En fin, estamos ahí intentando para hacer dataciones directas, que es lo que tenemos que hacer. Porque si nos quejamos del megalitismo, un siglo de conocimiento del arte esquemática y del arte levantino ha servido para tener cero fechas, dos. Hombre, creo que ahí hay mucho por hacer, ¿no? Si en ese contexto vemos la única representación pintada de placas decoradas dentro de un dolmen, que tiene una datación más antigua que las que se fijan para las placas decoradas en el Alentejo, que se supone que es su núcleo originario, pues ahí también nos queda mucho por hacer. En ese sentido, si ahora miramos hacia la meseta, hay varias cuestiones que destacan. Unos monumentos antiguos que tienen mucha persistencia, pero que no suelen tener ni la cantidad ni la variedad de elementos pequeñas figuritas como los que tenemos en el Alentejo o en otros lugares de la península ibérica. Y esto es algo que deberíamos de preguntarnos porque nos da muchas informaciones sobre identidad. Por ejemplo, el fragmento de placa que tenéis ahí viene del dolmen del portillo de las Cortes. Es una placa rota que antes no le hubiera dado mayor importancia a nadie. Pero ahora sabemos que algunos de esos fragmentos están circulando por varios lugares, no solo de monumentos megalíticos, sino entre monumentos megalíticos y recintos de foso. Os recuerdo que hay un fragmento de un ídolo en el de Fuente de la Mora, lo mismo que está pasando en Pérdigo, y que ya nos está dando una información diferente. Sobre todo, si tenemos en cuenta que algunos monumentos de Toledo, en este caso, que son los que conocemos mejor, tienen piezas reutilizadas espectaculares. No es cualquier pieza reutilizada. El monumento de Navalcán, en el que tenemos un menir situado a la entrada de la cámara y varias piezas de la cámara que son menires originales, pues si nosotros nos encontramos un menir como ese que estamos viendo a la derecha, diríamos, esto es de la Algarve, seguro. O esto es no. Quiero decir, son cosas a las que estamos acostumbrados en la zona sur-oeste de la península ibérica. Pero porque no tenemos tanta información de la zona norte de la península ibérica, de nuevo me vuelvo a Las Beiras, donde hay algunos elementos que habría que releer por su importancia. Y hemos puesto ahí porque hemos tenido la oportunidad de trabajar con los colegas en Chao Redondo, la frontal, la losa frontal, las losas que están a su lado también son las reutilizadas, pero creo que esta, en fin, se ve bastante bien, la cabeza recortada, etc., con un diseño geométrico muy similar al del menir segundo que tenéis abajo con la parte superior cortada y muy similar a algunas piezas de placas decoradas que conocemos bien. A lo mejor, con un poco de esfuerzo, si es difícil, porque lo es, datar elementos pétreos, como las placas decoradas directamente, pues igual sí tenemos cada vez más oportunidades de datar otros elementos que, al fin y al cabo, parecen haberse utilizado como modelos unos en otros. Esto es lo que tenemos que ver. ¿Son primero los modelos grandes y luego los modelos pequeños o al contrario? Porque hay que decir que los modelos portátiles son el mejor sistema para diseminar ese tipo de iconografías. Entonces, esto es algo que tenemos que pensar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que si nosotros estamos diciendo que los monumentos grandes tienen relación con la veira desde el punto de vista constructivo y tenemos ahí elementos de identidades que relacionamos con el Alentejo, pues a lo mejor tenemos unas maneras más amplias de ver a la gente que está construyendo esto. En este sentido, algunos elementos singulares, como las espátulas tipo San Martín, el miradero, que ya aquí que están nuestros colegas las han podido datar directamente en algunos casos y lo que se está haciendo es datar más y más, que aparecen en la meseta surcosa, que también se le negaba, solo aparecían en la meseta norte, nos están relacionando estos elementos de la meseta sur, elementos identitarios, en el sentido de que están construidos de una determinada manera, no solo con la meseta norte, sino con la río Jalavesa y muy probablemente con el continente, cuando tenemos algunas referencias publicadas por Manolo Rojo de elementos antiguos del neolítico tipo LBK. Bueno, pues a lo mejor ahí tenemos que pensar otras cosas y, por ejemplo, algunos materiales, como esos vasos espesos con collar en collarinta, bueno, hombre, se parecen bastante también. O sea, que ahí también hay algunas cosas que tenemos que mover o que tenemos que pensar en relación a la caracterización social de las personas que están construyendo ese tipo de elementos. No olvidemos que en la cueva de Juan Barbero, en Madrid, con muchísimos enterramientos colectivos, tenemos huesos largos al estilo de las piezas millares o… Ya hablaremos de eso en otro momento porque es que no me deja hablar de nada. No, ahora vamos… Ahora nos espera un café muy bueno. En este sentido, no vamos a dejar de lado, pues es justo ahora lo que estamos trabajando, las piezas que vienen de esa zona de Ciudad Real Mancha, eso no existe porque Castilla-La Mancha, o sea, todo el mundo no… ¿no? Porque hasta el poste esto también, con elementos bitriangulares muy desarrollados, en fin, no voy a… hay montones de publicaciones donde se puede ver, pero que son los mismos que tenemos pintados en la zona del norte y que nos están planteando cuál es el papel de este megalitismo interior, porque siempre hemos estado definiendo las áreas megalíticas de la península ibérica como solo elementos costeros. Si nos pusiéramos aquí, como antes está alguno comentada, quién es más antiguo, pues a lo mejor en bloque es más antiguo el megalitismo interior, pero no vamos a hacer ese juego por una cosa muy sencilla, porque este megalitismo se ha excavado a partir de los 80 y los 90 y todo el mundo ha buscado para hacer fechas de carbono 14 y los otros no, o sea, sería una partida ganada porque es absurda. Ahora, lo que sí es absurdo es mantener que porque está en la costa vaya a ser más antiguo que en el interior y esto lo estamos viendo también a escala europea, no solo ahí. Y si todo lo que hemos dicho de las relaciones entre el oeste y el sureste se juega teóricamente por Andalucía, pues no se estará jugando por la meseta también, porque ahí tenemos los accesos al duero y algunas de estas piezas se han podido estar moviendo igual y por tanto nos está diciendo que no solo tenemos un megalitismo antiguo, sino un megalitismo que está gestionando conectividades a mayor o menor distancia entre toda la península ibérica que está jugando un papel fundamental. Si fuéramos más atrevidos, pues yo creo que muy pronto, cuando se hagan prospecciones, podremos ver una mayor intensidad de monumentos tumulares sin elementos ortostáticos en todas esas zonas donde nos falta información y a lo mejor podemos acercarnos a esa fase anterior a los megalitos que no me gusta llamar protomegalítica porque todo lo que es anterior es proto y curiosamente la mayor parte de los protos son de la misma cronología que los megalitos, megalitos, así que esto también no lo vamos a tener que pensar, pero si esa fase más antigua que igual podemos fijar bien mezclando, trabajando con las cronologías bajo túmulo que en el caso de la meseta son muchísimas, con las cronologías de las piezas que estamos datando que son más antiguas que tal, no tendremos estructuras anteriores de lo que hemos interpretado como posibles ocupaciones habitacionales. Bueno, ahí lo dejo, pero es que las cronologías coinciden bastante y coinciden bastante, sobre todo estas que han aparecido de las espátulas, con las que estamos empezando a tener de manera más ordenada de menires. Estamos trabajando en La Janera, en Antequera y haciendo sistemáticas de testeo OSL Carbono 14, porque efectivamente no tenemos hueso y son clavadas. Y aquí, bueno, vamos a tener mucho que decir, no en plan chauvinista, no, en plan del siglo XXI, que ya era ahora. Gracias.